Salud María 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 Que se temen yo en un grito Tengo que tener la ojela No lo tengo que tener la ojela Que te cubre y que no te quede la gente Que no quede antena para lo que sé Yo estamos intentando sequer Tengo que tener la ojela Tengo que tener vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!